muy buenas mis notas hoy os traigo un vídeo de putísima madre y es que ha venido y que el pedro que es paisano pero vive en málaga y de vez en cuando viene aquí a hacernos una visitilla total que nos hemos juntado para darle caña y el tema del entreno y luego nos hemos marcado una charlita que os voy a dejar ahora el caso que el entreno fue la hostia yo creo que por mi parte había más trampas en la peli de software con trampa y dos días a veces el trampeo cuando dice la gente a veces ya es necesario cuando uno ya no puede más mira algo de partido le sacas porque es que no puedo seguirle el ritmo a este cabrón encima no me dejaba bajar peso bajo placas no 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 pero bueno nos lo pasamos de puta madre le hice sudar el vestido simplemente la sensación que tiene uno después de estos ejercicios los hombros súper congestionados escucha ve yo no hago ya ni la siguiente a mí llévame ya tomarme una coca-cola estoy hasta la polla de mover hierro paisano pedro aquí estamos sufriendo un rato me está haciendo sufrir el cabrón lo que no está en los escritos ya lo veréis ya lo veréis lo pasamos de puta madre le hice sudar pero vamos hombre que hay diferencia de nivel entonces que le vamos a hacer pero el caso que tuvimos una charla bastante amena un rato muy agradable y bueno espero que se repitan estas charlitas así que espero que os mole venga un abrazo bueno bienvenidos al canal del nota y al canal de pedro o iker pedro pedro rs cómo te llamo tío a mí la gente me conoce por iker pedro soy pedro pero me conocen por iker pedro y por qué iker tío porque yo no sabía que me hizo un instagram yo no sabía qué nombre poner y digo pues de mi hijo y el mío mi hijo se llama i que yo me llamo pedro y digo por los dos uno detrás del otro ya me he quedado con iker pedro oye tío que una alegría que estés aquí en serio yo mira yo venía aquí a disfrutar venía aquí a pasar dos o tres días resulta que me he encontrado contigo y me llevo una paliza para casa del entrenamiento que me ha dado bueno alegría para ti alegría para ti oye que yo también me he dejado y luego si hemos sufrido un poco al final tío nos hemos picado y el cabrón me ha ganado en tristes y el hombro cabrón nos hemos dado un buen entreno si te ha parecido el sistema tío él no te asiste en puta madre un sistema con una buena intensidad lo que un cuanto ejercicio he hecho cuatro ejercicios simplemente dos ejercicios de hombro dos ejercicios de tristes y yo ya con los dos ejercicios de hombres ya no podía ni mover los brazos no vea hemos movido hay todas las trabajos todas las fibras musculares del cuerpo del hombro levantado muerto y es que este tipo de ejercicios así tan densos tan intensos tío yo lo vivo y los disfruto que no vea al macho pero yo creo que esto es para estos entrenamientos para hacerlo con alguien uno solo uno solo solo llegar a ese extremo de sufrimiento es jodido es si yo por eso incluso lo modulo porque en sí tengo la teoría de este entreno pero cuando viene alguien con características diferentes lo modulo un poquito pues para meter un poco más de caña obviamente está bien está bien todo lo que sea sufrir todos esos beneficios que nos llevamos en el músculo es que tú y yo somos de disfrutar entrenando si se nos nota a mí me encanta yo los entrenamientos siempre lo he dicho a mí me da igual la competición yo lo que disfruto es entrenando entrenando yo eso es el rato que estás ahí dándole caña eso lo disfruto como nada tío que también te tengo que felicitar macho lo estás petando en las redes macho estás ahora un poquito más enfocado como te he contado antes como yo ya no voy a dedicarme ni a competiciones nunca ha sido lo mío la verdad que nunca ha sido lo mío competir si un mal competidor pero ahora estoy muy enfocado con el trabajo y para el trabajo nuestro las redes sociales nos viene muy bien es nuestro escaparate entonces estoy ahí dándole caña todos los días sí señor oye pues mira el último vídeo que hiciste me gustó muchísimo si no quieres ser un yonki no te metas a esto me costó poner el título porque me van a llover palos por todos los lados pero es que yo creo que es la realidad es la realidad es así y es que te hice un vídeo también hablando de esto porque yo no no estoy a favor de que se hable mucho del tema de anabolicos porque lo que he estado viendo últimamente que como muchos influencers mucha gente que habla de esto muy a la ligera pero encima como la gente lo premia o sea hay más seguidores hay más visitas porque tú hablas de esto y no considero que sea algo bueno tío tú qué opinas mira si tú quieres tener visitas en youtube eso es algo que ha aprendido en estos últimos años habla de algo que le dé morbo a la gente que más mórboda que los anabólicos lo que pasa que si los anabólicos vienen si te los comentan de una mala manera te dan mala información diciendo aquí no pasa nada esto es simplemente con esto vas a conseguir esto te vas a poner muy fuerte tal y cual cuánta gente hay que te haga vídeos diciendo todos los contras que te pueden pasar utilizando anabólicos porque los tiene es más cuando nosotros empezamos o empecé yo con mi primer ciclo en el gimnasio a mí nadie me dijo lo que me podía suceder o las contras que tenía utilizar un ciclo de anabólicos a mí lo único que me decían era joder con esto te vas a poner fuerte con esto verás tú la progresión que vas a tener y demás es interesante ver las dos versiones y luego ya cada uno que haga lo que le dé la gana que a mí me preguntan ahora mismo a mí y me dicen oye pedro pero tú lo volverías a hacer después de esto que está hablando pues igual sí pero ya soy consciente y sé lo que me puede pasar y lo que no igual lo hacía de otra manera pero lo hacía sí 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 es que tío yo tan ligera incluso que ahora porque incluso con los anabólicos no se ven los problemas ahora o la mayoría de los problemas no se ven ahora se van a ver dentro de un tiempo tiempo yo lo digo yo lo digo muchas veces digo yo hasta ahora estoy bien no tengo ningún problema absolutamente de nada y me he hecho una analítica así me salió la creatinina un poco más alta pero eso también es algo normal y corriente en una persona con más musculatura entrenamiento y demás yo que sé cómo va a estar dentro de 5 años dentro de 10 años yo que sé pero sabemos que siempre hay un peaje que pagar siempre siempre eso está claro y es la gente lo que no entiende eso que cree que a lo mejor llega y van a estar ahora mismo si se van a poner muy fuertes van a estar estupendo para que te cagas pero que no va a haber ningún efecto secundario importante ya que todo se puede arreglar con otras pastillas eso es lo que la gente no yo lo digo y soy consciente durante muchos años no lo he sido vas aprendiendo sobre la marcha y para mí mi físico es un físico prestado es un físico prestado porque no es mío yo ahora mismo estoy utilizando muy poquita testosterona pero yo con lo que estoy utilizando poco a poco mi físico irá a menos irá a menos y si dejar yo del todo la testosterona mi físico desaparece en tres meses eso es así se ha mantenido gracias a los anabólicos que he estado utilizando y he crecido gracias a ellos si no sería otra persona diferente y qué te parece ahora mismo la mediación que está teniendo el culturismo natural porque hay físicos ahora cojonudos tú crees todo esto a mí es que me dan palos por todos los lados y me pongo a hablar de esto a mí también no te preocupes me dan palos por todos los lados yo sé yo sé que hay gente que tienen genéticas extraordinarias y yo sé que hay gente natural que tienen unos físicas dos tremendos pero hoy en día como tú sobresalgas un poquito rápidamente te van a relacionar con anabólicos tú un físico hoy en día que los hay naturales que vine hernández tiene un súper físicas o un súper físicas o del chaval hice un vídeo una vez hablando sobre andoni andoni hay mucha polémica es natural no es natural digo yo no sé si lo eso no lo es pero para mí perfectamente puede ser natural porque porque a lo largo de la vida te puedes encontrar con gente genética que te cagas que van a tener una fuerza mucho mayor que la tuya una facilidad para coger musculatura mucho mayor que la tuya superior a ti que los hay que no sea no lo sea es otra cosa bueno vamos a hablar de un tema tío que ha sido así como trending topic últimamente ahora parece ser que hay como dos vertientes en la gente que estamos haciendo vídeos en youtube gente experta y gente que hace reacciones y que tal no entonces esto me ha parecido a mí bastante curioso porque hemos encontrado disparidad de opiniones vale y a mí hay dos personas que dicen que nosotros tenemos que agradecer que nos haga que nos hagan y reacciones y esas cosas y yo digo bueno vamos a ver yo puedo agradecer que den visibilidad a mi canal puedo agradecer muchas cosas pero mi trabajo en mí yo hago mi trabajo y si tengo que agradecer a alguien algo y sobre todo dentro del culturismo es quien aporta al mundo del culturismo no por una reacción tú haces una reacción porque te va bien a tu canal no pues se dedican a ello se dedican a lo que es más o menos exclusivo de reacciones y ya está no tienen mucho más que ofrecer indirectamente nos beneficia en visualizaciones sí pero yo no tengo que dar las gracias a nadie yo creo que sería al revés porque te están cogiendo tu trabajo para dar ellos para sacar dinero en su canal es así no exacto lo que pasa que hay chicos que incluso se ofenden porque les decimos oye mira que es que vuestra opinión no está del todo fundamentada sabe que son reacciones que decís cosas y que a lo mejor o no tenéis el suficiente bagaje o no tenéis la suficiente experiencia y estáis diciendo algunas verdad yo ya eso me lo tomo como tú dices yo normalmente soy un tío muy optimista me lo tomo todo por el lado bueno he visto reacciones que no me gustan sabe te sacan 40 vídeos de estos tres trocitos lo que ellos le conviene sacarlo para que ese vídeo tenga más visitas sabe pero me lo tomo bien me lo tomo en el sentido de que bueno visibilidad para mi trabajo sabe aunque no están hechos con muy buen sentido y de aquella manera para quedarte bien la mayoría de las veces y hay algunos vídeos quitando por ejemplo a antonio más más que sí me relaciona de vez en cuando pero el tío es un tío muy correcto y demás pero hay otros que no me gusta pero me callo y no sé hasta qué punto no sé hasta partido para todos yo le mandé un mensaje a ver hay que matizar muchas cosas no puede que eso es lo que vende y que muchas veces no se hace pensando en lo demás simplemente pensando en que sea un vídeo que tenga visualidad y se acabó ya pero no aquí no vale todo tío ya ya pero es que hoy en día más o menos es así porque no debe de ser así yo a mí a mí es que es que quieres que te diga puedes ver reacciones y decir bueno me provoca alguna emoción me provoca risa me provoca algo vale de acuerdo pero ya está no me está aportando nada vale en cambio otros en la historia de youtube mira power explosive cuando empezó y aportaba un montón de cosas aportó conocimiento con mucho conocimiento y del cual se puede aprender muchísimo yo a ese por ejemplo si le tengo que agradecer a bilbo bilbo por ejemplo pues coño el que explicara su método el que hiciera cosas más didácticas didácticas y pues hostia yo se lo agradezco luego cosas así yo sí y las reacciones pues las veo para un momento pero que nosotros tengamos que agradecer tío lo siento no porque te están cogiendo tu trabajo si es al revés es al revés usted tendría que beneficiar de ellos porque te están cogiendo tu trabajo como le vas a agradecer claro claro es que no me pongo en ordenado vamos a ver a quién reaccionó este está hablando venga pues a este youtube y ahora hablando de agradecimientos por ejemplo joan que ha sido una figura vamos ahora que te cagas también le tenemos que agradecer tú crees es que a mí cuando me hace gracia cuando me dice no es que tenemos que estar agradecido a ayudan porque ha dado a conocer el culturismo aquel cultivo el que el que yo es que yo no veo el que yo creo que es alguien que ha entrado dentro del mundo culturismo que está compitiendo y que todo lo que saca es para él no para el mundo del culturismo exactamente en beneficio suyo no que me parece de puta madre en beneficio suyo a mí me parece estupendo pero no tanto como decir que tenemos que agradecer agradecer a que agradecer a muchísima gente antes que ha llegado que joan joana es un competidor más y ya se acabó que nos ha dado más visibilidad para que joan es un tío que en las redes sociales a rasa tiene muchos seguidores es un tío que conviene también en la npc donde compite él porque llena el espectáculo el tío llena tiene mucha masa de seguidores detrás y eso da dinero sabes pero tanto como agradecer si si joan no existiera no hubiera no habría culturismo como esto a mí que lleguen y me mencionen y que den visibilidad a mi canal puedo decir oye mira muchas gracias tío de puta madre pero alguien porque sea tan mediático no mira yo aquí diferencia un poquito y no es por picarlos a los dos no pero si ves el contenido de jorge tabe y ves el de joan son completamente diferentes y uno incluso si se nota la pasión que tiene por analizar los físicos por hablar de los campeonatos entonces como que es un contenido que aporta un poquito más dentro de lo que es el mundo del culturismo el otro pues es más su día a día en su día en joan mira yo antes veía muchos vídeos y un tío camino es un tío que admiro porque el tío fue brutal el tío entrenando el brutal el cambio que ha dado brutal en todos los aspectos llegar a hacerse profesional y tener ese pedazo de físico pero a mí sus vídeos me aburren yo te lo diga mi mujer yo antes veía los vídeos de joan estoy en estados unidos me voy a entrenar hasta gimnasio son todos iguales es que no me dice yo no aprendo nada con un vídeo de joan yo que aprendo que se mete la paliza entrenando porque otra cosa que me enseña lo que come no aprendo nada nada no me transmite no me la palabra es no me transmite claro no me transmite todo lo que él hace en su youtube y demás esto en beneficio para él en exponer su día a día y ya está simplemente que yo yo comprendo que ese contenido guste a mí por ejemplo no es mi contenido no es el que consuma claro y yo no estoy en contra absolutamente de nada ni yo ni yo me parece un pedazo de tío un pedazo de atleta y demás pero no me a mí no me transmite nada y de qué te parece josema tío brutal que bestia tengo un entreno casi pendiente con él a por lo vas a disfrutar escúchame escúchame hace me fui de vacaciones hace dos semanas a puntacana y una semana antes estaba hablando con raúl carrasco raúl carrasco viene de vacaciones al lado de mi casa vive en casares tiene una casa en casares y entrena en el mismo gimnasio que yo hago algún cliente el valle de vacaciones y me dice pedro pues en una semana o dos igual vienes josema a entrenar y entrenas con él yo como a mí no ve a mí eso me ilusiona a mí yo me pongo nervioso yo me pongo nervioso y no lo hago ni por grabar un vídeo ni por nada simplemente entrenar con un tío de esos me pongo nervioso flipo sí pero va a ser un pique asegurado no se lo va a poner fácil escúchame tiene 21 años 21 años me parece 21 en noviembre o en 100 noviembre creo que dice que hace 22 es espectacular con 21 años el físico que tiene yo no he visto a casi nadie de esa edad con esa calidad tío tú te dabas cuenta que salió joan pradel 26 años parecía que eso era la bomba pues bien a este con 21 y le pasa por la derecha con 21 años te cagas tío para lo que nadie nadie se lo esperaba ha salido de la noche a la mañana si sabíamos que hace un año tenía un fisicazo pero no lo que tiene ahora es que ha mutado es que es bestial es brutal es brutal yo fíjate con él es subió unas historias a instagram le había le hablé por privado y le dije tío más impresionado ya me has impresionado y luego estuvimos dándole también al tema del post y y tal y joder fue brutal y luego en este campeonato a mí me pasó una cosa tío que yo estaba en el streaming y al principio cuando salió yo vi que estaba muy grande pero estaba soltando mucha agua al principio la temperatura los focos tú lo sabes y que el streaming no se veía bien y yo ahí le vi más tapado más tapado yo creo que algo a ver del campeonato anterior a este me parece que ha cogido 8 o 10 kilos pero que vamos que la diferencia luego viendo fotos a fotos es mínima o sea que no es tanto yo lo he visto y digo hostia pues cuidado que no estaba tan tapado lo que pasa que el streaming que muchas veces pecamos de juzgar mucho por un vídeo y tú sabes perfectamente con vídeo a la realidad ha cambiado bastante bueno 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 yo te digo que cuando veas a josé matio en persona nunca lo he visto nunca nunca ha tenido la suerte todavía coincidí con él pues yo creo que es de los típicos que cuando está en definición o sea es brutal o sea la separación que vas a ver es acojonante la espalda que tiene es brutal es que con 21 años la calidad que tiene ese muchacho en la espalda de eso no se lo he visto a nadie yo que sea lo que llegar a ese chaval cinco años más hacia adelante tiene que ser espectacular si no se tuerce si sigue todo más o menos como va además lo ve un tío con cabeza y que sabe lo que quiere es un tío que sabe lo que quiere dice pues yo voy enfocado a esto y a tomar por saco yo espero que siga así tío porque yo lo he visto un tío humilde sabemos todos que cuando llegas entras en un campeonato eres mediático que te cagas te empieza a seguir todo el mundo ganas bueno tío la tontería se te sube la cabeza es difícil es difícil mantener la tontería a mí eso yo yo espero digo que siga todavía con esa coherencia tío que siga con esa humildad y yo creo que es como mejor le va a ir porque en el momento que tienes esa arrogancia y esa soberbia la has cagado ya está desviado del camino ahí está tío y tú tanto tú como yo hemos visto muchos culturistas así porque tú también tienes contacto con muchos culturistas y ves como llegan se ponen en plan soberbio tío no tienen autocrítica a mí lo menos que me gusta de una persona que ya porque haya igual ganado un campeonato medio regulado ya se piensan que son la hostia si eres el mismo que hace dos días no se te suba la cabeza que lo único que puede hacer eso repercute y lo único que puede perjudicarte y perder lo poco que tienes yo lo que te quiero preguntar una cosa que a nivel personal dime con qué es lo que más disfrutas tú del culturismo yo entrenamiento eso es lo que más te yo no he visto ni una olimpia a mí me llega el olimpia la gente que te parece que yo no sé ni los que van a ir te lo juro porque yo no sé ni los que van a ir no me gustan a mí los campeonatos yo he ido campeonatos porque pues porque me pilla cerca o me han invitado lo que sea me aburro me aburro yo lo he dicho muchas veces yo me apuntó a un gimnasio porque quería ser fuerte y yo lo que amo y disfruto son los entrenamientos he competido porque me decían no pero que tú tienes posibilidades de competir yo ya me he dado cuenta que porque además no sé ni posar sabes soy muy malo vamos a dedicarlo a lo que nos gusta y lo que me gusta a mí es entrenar entrenar y punto pasar estos ratos contigo por ejemplo estos entrenamientos que tú me has dado que hemos hecho esta mañana eso es lo que yo disfruto qué bueno eso es lo suyo y tienes ahora cuando he estado hablando y también lo por los vídeos que te he visto que ahora es como si no tuviera ningún objetivo sólo centrarte más en las redes claro es que tú haz de cuenta yo quería te explico un poquito siempre he tenido la cosa de que yo he competido pero yo nunca he salido como yo creo que debería de haber salido a competir bien pegadito y con una puesta a punto en condiciones yo he salido a competir muchas veces que yo me he visto digo mejor me voy para casa y ni salgo a la tarima y hablé con eduardo domingo en dominguez en un campeonato y dice pedro porque no lo intentamos y pues venga vamos a ponernos eduardo es un tío muy metódico primero analíticas primero todo empezamos con la analítica vimos que había algunos valores que estaban por encima tampoco es que estuviera mucho y vamos a primero a coger a poner el cuerpo en condiciones y después de que te vengas de vacaciones empezamos con la preparación yo ya le he estado dando vueltas digo yo ya tengo 51 años yo sé lo que conlleva al ir a competir todo lo que tengo que pasar y no me merece absolutamente la pena voy a trabajar para estar más o menos medio bien y se acabó me voy a enfocar un poquito más en mi trabajo y listo pues a mí me parece la mejor decisión que puedes hacer tío te lo digo así de claro porque tú puedes seguir disfrutando de lo que es tu pasión que es el entreno claro puedes tener un físico bastante bueno y ya tienes un físico que te cagas yo soy un tío que tiene que tener un objetivo y mi objetivo ahora es mantener el físico simplemente intentar mantener el físico se acabó intentar entrenar lo mejor posible mantener el físico y listo te ha dado ya los resultados el nefrólogo tío no todavía me a ver cuanto vaya el martes el martes el miércoles me tengo que hacer la analítica si no esa súper completa eso da para otro vídeo eso da para otro vídeo si tío si 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 la gente te dice no pedro te arrepientes estás acojonado yo ni estoy acojonado ni estoy acojonado pues yo me encuentro bien y no me arrepiento absolutamente de nada yo todo lo que he hecho me ha llevado a ser lo que soy ahora y tío mira hay una cosa que también quería hablar aunque volvamos a lo de antes a ver pero tú por ejemplo y con los anabólicos que cuáles han sido las peores experiencias recuerdo una del hombro que te salió un acceso si no en el hombro y has tenido alguna vez otra mala experiencia de una yo dicen ahí hay burros que tú le puedes meter lo que sea que aguantan yo soy de eso es que entrenándote a mí ya te he visto yo soy de eso hay cuerpos que tú le puedes meter traya y traya y traya y lo aguantan todo y yo conozco gente que en cuanto le ha metido un dosis medio normalita la tensión se le sube ya la pasan fatal yo no tenía nunca ningún problema si tío yo bueno yo utilicé hace muchísimos años y yo tenía malas experiencias las primeras experiencias fueron horribles tío de subirme pulsaciones de tener ataques de ansiedad porque sí 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 porque yo no podía ver agujas tío escúchame lo odio tío tú fíjate yo llevo nueve años ciclándome nueve años cada vez que me toca ponerme la inyección es un momento que lo odio no me acostumbro yo a eso es que lo pasaba fatal es asqueroso tío es asqueroso y esos precisamente son las cosas que no se dicen tío sabes y yo tengo a gente también que le han dado bueno incluso que se ha puesto con la piel blanca tío pero de sudores fríos tío y todo porque le daban miedo tío le genera miedo el estrés que te genera ese momento verdad si tío si te está molando el vídeo no olvides suscribirte y dale un like por supuesto que eso me mola me ayuda y me va a venir estupendamente para seguir al principio las entrevistas bueno entrevistas entrevistas las odio tío a mí me han llamado para entrevistarme y le he dado largas a casi todo el mundo dime alguno que le haya dado largas tío a muchos que me han hecho ilusión como cuando me llamó terraco yo yo sé que me trajaba todos los vídeos suyos y que me llame y me diga pedro te hago una entrevista digo no joda me puse nervioso y que le digo yo a este hombre sabes vamos yo flipé o me llamaron del programa conectado y diga a mí quién coño soy yo para que me saquen ahí del programa sabes cositas de esas y tú no has estado en conectado? si 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 estuviste en conectado? si 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 hostia no me acuerdo tío yo hostia en puta me la memoria no viste que si que tira vaya mierda esta semana el programa no vale un carajo hostia tío lo procuro ver tío pero que a veces se me va la pinza tío si ahí estaba yo dando guerra madre mía tío que bueno claro pero la mayoría de la gente que me dicen digo no tengo tiempo no tengo tiempo o lo digo directamente es que no me gusta no me gusta con quien te gustaría hacer una entrevista tío con quien te gustaría tener una charla no una entrevista sino una charla con Dorian J con Dorian y puede ser que la haga ole ya fui a entrenar con él si quiero volver a entrenar con él y lo que sientes entrenando con un tío de esos además como lo admiras tanto es brutal tío y no no crees que a lo mejor a veces nos ponemos tantas expectativas que luego no pasan un poquito de nosotros no no con él no te lo digo yo te lo digo yo a mí en 40 minutos me mató me mató es un tío que le encanta el culturismo además es un tío que le gusta también hablar que puedes hablar con él coño si hiciste espalda con él me acuerdo espalda me acuerdo me acuerdo el tercer ejercicio yo ya no podía con mi vida y dice remo yo no podía ni con el remo ni con 20 kilos a cada lado tenía la espalda agarrotada me fui del entrenamiento ese salí del gimnasio y yo iba torcido no me podía poner ni derecho el nerviosismo que tenía yo ese tío ahí al lado venga vamos go go aprieta p*** madre tío y drogas todo es que Dorian tío es como no sé a mí siempre me ha parecido un tipo tan tranquilo tan no sé con una obra especial tío ese tío es de otro planeta así te lo digo una pasada es de otro planeta fíjate que yo en el último míster olimpia que tuvo lo que pasa yo soy muy de analizar físicos sabes que yo soy muy analítico y tal a mí su físico no me gustaba a mí tampoco yo le veía muchas carencias por todos los lados esas piernas para mí no eran las piernas de un culturista yo que sé tío a mí me gustaba Kevin Lebron a mí me gustaba como se llamaba el Fleck Weller ahí está esos eran los físicos que a mí me encantaban eran unos estéticos que te cagas tío digo esos eran muñecos a mí Fleck Weller en el 93 yo cuando lo vi es que era redondo bolas por todos lados tío sí 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 una estética el tío cuando se abría de piernas en cambio Dorian tío era tamaño y condición y la mejor condición de todas sí la condición la condición que llevaba la condición que llevaba eso era brutal tío brutal otro tío que mental todos los tíos son mentalmente tienen que ser súper fuertes te das cuenta ese tío era de los que decía voy a por este objetivo se metía en esa mierda de gimnasio que tenía y no salía de ahí en un año además fíjate algo común que tienen pues la mayoría de Mister Olimpias es que son como muy tranquilos como muy sosegados hay algunos con Jay Calder es un poco más activo pero que tú lo ves y son gente ya bastante calmada que cuando tratas con ellos no son ningún cafre no 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 y a mí Dorian tío es de los que veo más metódicos más tranquilos más cabales tío y siempre me llamó mucho la atención eso no 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 y transmite un montón ese tío lo tienes al lado y es que cada palabra que te dice o cada cosa él sabe como todo lo que te dice a mí fíjate con el que me gustaría hablar sería con Lee Haney Lee Haney ¿no? sí porque es que considero que no se le ha valorado tanto tío es que él hizo sus Olimpias ganó los 8 Olimpias y desapareció yo creo que lo hizo bien y lo hizo muy bien sí 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 hizo 8 Olimpias consecutivos o sea que eso es brutal no tenía tanta diferencia como Goleman o sea porque Lee Haney tenía un físico pero coño tenías a Rich Gaspari tenías a Barry Dimey tenías a Lila Brada luego Dorian que hizo un Mr. Olimpias con él y dijo cuidado que ya viene el lobo viene la sombra y cuidado y claro tío Jay fue un poquito listo y dijo lo dejo ¿por qué? porque sé lo que va a conllevar esto y él fue Mr. Olimpias con 22 años un 22 o 23 años que seguimos joven o sea súper joven además se retiró justito cuando se tenía que haber retirado ¿sabes? que tenía toda la vida por delante retirarse ya meterse tralla ahí y retirarse con 45 ya es que cada vez se retira más tarde 50 años es que tío tú imagínate seguir el ritmo que tienes que seguir en un Mr. Olimpias para 8 seguidos claro que cuidado hay que aguantar mucho para eso te tiene que gustar muchísimo esto ¿sabes? eso es así pues tío yo creo que es una charlita bastante amena y no sé lo que habrá mira en 2 o 3 meses yo vuelvo aquí te vas a vengar hoy te vas a vengar hoy te has reventado los hombros que me has dejado hecho una puta mierda con tu entreno en 2 o 3 meses cogemos grabamos otro me cago en la puta tío en 2 o 3 meses grabamos otro y damos otra charlita del panorama actual del panorama actual algo hablaré me vas a reventar tú cabrón yo lo estoy viendo te tengo que cansar un poquito que hijo si me has cansado ya me has hecho que me pique ahí estaba ya haciendo el 13 con toda la inercia tío mal y todo ya pero lo disfruta y tú bien bien yo lo estaba haciendo como el culo pero no no tú bien bien no pasa nada no pasa nada cabrón pues encantadísimo tío de verdad esto de puta madre no tengo otros que cientos mil seguidores no tengo un físico de escándalo no soy un tipo adinerado no vivo en eeuu tampoco soy un adonis solo soy el nota y sé muy bien de lo que hablo